TS-9832 Drone SkyRanger El Drone SkyRanger es un dispositivo ligero, fuerte y estable, con brazos y tren de aterrizaje, hechos de fibra de carbono robusto, lo que reduce en gran medida su peso y aumenta la estabilidad y fuerza. Es increíblemente portátil y fácil de transportar. Sus brazos se pliegan para ahorrar espacio, ya que está construido para ser llevado donde quiera que lo necesite. Cuando desea volar, puede estar listo para la acción en pocos minutos. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web, www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.